Hay que tener un Roll Royce para tener un paraguas tan top como ese Acá en Ferreco tenemos uno que es fabricado en fibra de vidrio Tiene su mango ergonómico antiderrapante, tiene apertura automática, es fabricado en nylon Y obviamente es de 130 centímetros, es decir, es como para proteger a 50 personas Así que con estos aguaceros no dudes en comprarlo